Saludos, buenas tardes señores, aquí estamos, noticias con José Manuel, más que un show, una realidad. Sí, señores, el director que quería salir en cámara, un hombre que siempre anda huyendo de la cámara. Ay, 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 pero le dije que no. En un próximo video, director, en una próxima noticia. Sí, espero. Señor, estamos aquí en noticias con José Manuel, en el tablazo de las tardes, canal 33, sí, 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 canal 33 para el cable de Esperanza Valverde y canal 18 para el cable de Mao Valverde y todas las plataformas de Atardecer Digital. También en mi Facebook, José Manuel TV 01 y por supuesto aquí esto no es TV Show. Vamos inmediatamente con la información de señores. Miren ustedes, miren. Muere un hombre que se quemó tras matar a palos a su pareja en Cristo Rey. Señores, todo está, no sé qué es lo que está metido aquí en otro país. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recientemente la noticia de la madre que se le sacenó la cabeza a su propia hija porque la mandó a comprarle algo, a un mandado, la niña se le olvidó porque son seis años y le hizo eso, le sacenó la cabeza, se dio la fuga. Luego la madre también que se tiró con su niña pequeña de donde está ese piso. Y lo que está ahora dando vueltas por ahí de la mamá de Dylan Baby que tuvo relaciones con él, siendo su propia madre. No sé si es Candanga que está metido aquí en otro país, pero la cosa no también, señores. Mire, en un trágico giro de los acontecimientos, el ladio Manuel Encarnación, de 60 años, falleció la noche de este martes en la unidad de quemados del hospital Ney Arias, Lora. Encarnación, quien había sido ingresado con quemadura de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo, sufrió un shock hipovolémico que finalmente causó su muerte. El incidente ocurrió en la localidad de Cristo Rey, donde Encarnación asesinó a su pareja, Milagros Cristina Veras, de 34 años, golpeándola con un palo. Tras cometer el crimen, Encarnación se prendió fuego dentro de su vivienda en un alto desesperado y autodestructivo. Señores, ese hombre no debieron ni siquiera llevarlo al médico, no debieron ni siquiera llevarlo al hospital, debieron dejarlo ahí. Porque si él quería a él quitarse la vida, ¿por qué tuvo que hacerle eso a su expareja? Tenían que verlo de agua ahí. Ese dio candela, tenían que verlo de agua ahí y de ahí llevárselo para el cementerio. Nada más por el hecho de que asesinó a esa mujer. Cuando viene a ver por nada, por celo, ciego de celo o por X y Y razón, por lo que fuera, no daba su punto ni siquiera ponerle la mano a esa mujer. Él quería matarse, él tenía, lo que tenía que hacer era, antes de llegar donde ella, echarse la gasolina y prenderse fuego tal como lo hizo. Pero no tenía por qué quitarle la vida a su pareja, o su expareja, como sea. Porque dígame usted, ¿Usted cree que es justo? Que los hombres creen que ellos son, parieron o que son los dueños absolutos de esa persona, ya porque vivan juntos, porque ella se dio a estar con él. No, esa mentalidad tiene que cambiar, señores. Por el simple hecho de que una persona no quiera estar con usted, o que hizo algo, no hay por qué ortar por la violencia. Ah, a quitarte la vida de una vez, porque me hiciste esto, esto y el otro y aquello, no quiere estar conmigo, negativo ahí. Increíble que pasen cosas así, señores. Aunque sigan pasando ya todavía a esta altura de juego. Vámonos con otra información, señores. Cae abatido en enfrentamiento con la policía Ángelo Moisés de Asa. El ojón, le decían. Buscado por homicidio. Ángelo Moisés de Asa, conocido como el ojón, o el ojú, de 23 años, murió tras enfrentarse a tiros con una patrulla de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste. De Asa, residente en La Romana, estaba siendo activamente buscado por las autoridades debido a su presunta implicación en el homicidio de Xavi, Ezequiel, Sorrilla, Carvajal. Ocurrido el pasado 3 de julio del 2024. El enfrentamiento se produjo cuando la Policía Nacional, que había estado siguiendo a De Asa, intentó detenerlo en Santo Domingo Oeste, en lugar de entregarse De Asa, respondió con disparo. Lo que provocó el intercambio y la Policía lo mató. Ustedes saben, señores, que estos famosos intercambios entre la Policía y delincuentes que están siendo ubicados son montajes de que, ah, que un intercambio de disparos porque no se quiso dejar de arrestar. No, la Policía los quita de medio. ¿Cómo tiene que ser? Ustedes saben que la Policía está en modo limpiar. La Policía está en modo limpiar y quitar la basura del camino. Entonces, para justificarlo, dicen que fue un enfrentamiento a tierra. Ya ese es un delincuente a menos en la calle y los otros debieran de coger el ejemplo y dejar de estar delinquiendo y si tienen alguna fecha o lo andan buscando por aquella razón, no esperen a que se haga un intercambio de bala como dicen ellos. Vaya y entréguese por su propia cuenta y no le dé chance a que lo maten porque nadie se merece la muerte aunque cuando ellos andan haciendo de la de ellos la calle no le importa pero no, no esperen usted usted que tiene fecha o que lo andan buscando por cualquier cosa vaya y entréguese. Sí, no espere que la Policía salga a buscarlo con intenciones de matarlo y decir que es un intercambio de bala porque eso es lo que se está dando aquí mucho, mucho, mucho. Ya lo saben, señores. En otra información, señores, capturan a un hombre que mató es pareja en un hotel en la zona con los señores lo que les vengo diciendo que estos hombres creen, estos hombres creen que esa mujer es una propiedad de ellos y si no está conmigo no está con nadie o te quito la vida así que ellos dicen y lo cumplen la noticia que le di ahorita y miren esta hora ¿no? Pero qué bueno que lo capturaron y qué bueno que lo capturaron vivo para que lo hagan pagar porque si lo hubieran matado quizás no hubiera pagado no hubiera sufrido nada. Capturado Edwin Andrés Jerónimo Mejía alias Espaillat o El Cogito de 41 años señalado como el presunto autor de las heridas contusas que provocaron la muerte a su expareja Luisa Betánce Fabián de 56 años en un hotel en la zona colonial o sea que ellos estos estaban separados estaban dejados cada quien por su lado y parece como que hablaban y se pusieron de acuerdo de veces en un hotel y ahí fue donde el victimario con con su mente marquiavélica dijo esta es la última vez que tú vas a ir de la tuya y le quitó la vida porque el victimario también admitió que tenía problemas convertirse lo que podría haber motivado el trágico suceso o sea aparte también tenía problemas con ella porque parece que quería estar con ella a la fuerza lo que yo siempre le vengo diciendo cuando usted se junta con una mujer ya usted conoció a esa mujer grande ustedes si se casan firman un papel de unión no un papel de propiedad o de o de venta de venta y compro de que los papás de esa mujer te la vendieron y tú puedes hacer lo que te dé la gana porque tú la compraste no 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 se conocieron grandes aparte de que se conocieron grandes para formar un hogar pero si llegó el momento de que no pueden estar juntos por el que oye razón dejémosle punto usted se puede buscar otra y ella se puede buscar otro y todo el mundo feliz no hay por qué matar señores no hay por qué votar por la violencia porque es que la gente aquí en mi país vota por la violencia señores cambiando de noticia señores este es un caso que va por la misma línea una o dos semanas que no he podido dormir fueron la última nota de voz de esa persona que usted está viendo ahí miren señores un joven se había quitado la vida ahorcándose presuntamente por problemas pasionales en un hecho registrado en el sector la bombita de Aswa se trata de Kelvin José Feliz señores aquí viene el mismo caso de que cree que si con esa mujer él iba a poder vivir pero aquí él no le hizo daño a ella él se hizo daño él mismo y no tuvo que hacerle daño a ella él se mató y la dejó a ella tranquila como debe de ser no como la noticia anterior a esta de que fue y la mató y después se mató él no 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 aquí se mató él solo señor director vamos a darle audio para ver lo que dice el joven un poco de audio para ver lo que el joven le dice de una semana dale ahí señor director una semana o dos semanas creo vamos ahí que no he podido dormir o sea lo que duermo es una hora media hora y algo así creo y hoy yo fui no nada a mi trabajo he tenido escuchando que no se me quita de encima vamos a dejarlo de señor director gracias ay 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 que ahí tienes hasta el lazo ahí pero bien o sea que ahí tenía todo bien planificado antes de mandar esa nota de voz ya ahí tenía el lazo ya ahí tenía todo ahí bien señores esto es noticias con José Manuel más que un show una realidad y el tablazo de la tarde en el canal 33 canal 18 para los respectivos cables esperanza amados de la provincia de Valverde y toda la plataforma de atardecer digital señor director usted quiere decir que se suscriban al canal de José Manuel y que para anunciarse aquí con nosotros que me llamen o me manden una nota de whatsapp o lo que ellos quieran pues whatsapp al 849 389 27 28 anúncese que se anuncia vende chau nos vemos en el próximo programa bye las noticias con José Manuel chau Gracias.